ha llegado la confirmación oficial del community de octubre y es igual tengo que decir que llevo no sé cuántas veces he dicho que a este me lo sospecho desde hace muchísimo tiempo ya lo he dicho en varios vídeos de de hablando de futuros community days probablemente lo dije en el de este año en algún punto muy muy probablemente siempre he tenido sospecha así que al fin ha caído la sospecha en un lugar sólido este es igual va a estar apareciendo el 5 de octubre tomen eso en cuenta porque yo mismo no me acordaba la fecha exacta en el sentido de que es como apenas viene una cosa viene otra y otra y otro del punto es que si creían que los iban a respirar la respuesta es no pero esto va a traer el debut de toda su línea evolutiva shiny que pueden ver en pantalla para mí siempre ha sido si igual el mejor shiny esa línea evolutiva sé que no están viendo qué es lo shiny de libani pero es el típico cosa que uno lo ve uno al lado del otro y no es como ah ok es básicamente más como cálido digamos más con colores más amarillitos y demás es un poco el rollo que tiene si no me equivoco igual y su adloom es pues blanquito en lugar de ser así y las hojas son más amarillentas pero es igual el mejor shiny esa línea evolutiva con diferencia entonces que nos ofrecerá este community day pues bueno porque hemos destacado es igual ojo que movimiento destacado por evolucionar un suadlung a libani va a ser garra umbría lo que va a aprender esto es interesante libani eso es muy interesante no sé si no si es porque es bueno a octubre halloween y el espíritu empieza de una vez pero me gusta eso me gusta eso ok hay que ver hasta qué grado lo mejora pero esto a ver a quien se le pone garra umbría se le mejora de alguna manera en algún nivel eso sí eso es inevitable así que ya veremos qué tanto investigación especial día de la comunidad por un dólar el precio equivalente en moneda local y lo que normalmente incluye recuerden que además pueden ir a las reuniones de campfire y tener de esa manera pues el pase gratis de eso bonos del evento doble caramelos por captura y perdón un cuarto distancia para aclucionar al poner huevos en una incubadora durante el evento que doble probabilidad para entrenadores de 131 superiores de carámelos xl y los módulos deseos van a ser activados durante el evento duran tres horas los incensos excepto el incenso durante hora diaria tres horas es lo regular saquen foto para llevarse sorpresa yo creo que no saqué todos los bonitos de foto no sé si lo sé en lo posible realizar un intercambio especial adicional día por un máximo de dos en el día y los intercambios costarán 50 por ciento menos no hay ninguna sorpresa dentro de esto que está aquí bonos de incursiones de la comunidad esto nos va a dar incursiones de swadloon apareciendo y al derrotarlos por 30 minutos van a dar más espondes y waddle si quieren todavía más y la investigación del campo lo regular aquí no hay ninguna otra cosa sorpresiva relativamente por 1350 monedas 50 ultra bols 5 superincodores una meta de élite de ataque cargado y 5 golos suerte por 480 conseguirán 30 ultra bols un incenso 3 superincodores y un módulo de cebo hay mejores opciones ya se los digo yo ya se los digo yo las stickers están bonitas y en fin lo otro lo de campfire para que ustedes busquen así que bueno eso es lo que tenemos que decir sobre este comité y no hay mucho que agregar todavía hasta que se haga el respectivo análisis de que cómo le afecta garrombría a la economía de desigual y veremos por qué lado se vaya obviamente ya les digo yo que siempre es una ventaja tener garrombría en algún nivel u otro ahora un poco como cápsula del tiempo quise hacer esto para que vean dónde está en términos de rank ahorita mismo la línea evolutiva completa en liga super libán y está de este 416 con picadura de rápido esto va a ser interesante y tiene hoja afilada tiene tijera x y tijera de carombría tijera x interesante interesante y ojo y afilando que esa hoja que la hoja aguda es el otro en fin la hoja que es cargado y este viento plata me tiene cargados ok ok aquí hay potencial interesante siempre que originalmente lo que era era la doble hoja afilada aguda o tener este picadura con lo demás que pica de lo que se le pone por ahora esto esto va a beneficiar al iván y definitivamente a beneficiar al iván y hay que ver hasta qué grado pero ahorita está en top 416 en liga super este vamos a poner aquí un liga ultra ahora si esto nos cambia algo el iván y 350 ya se quise le aquí y en liga máster voy a asumir que estará otra vez un poquito más abajo 378 si efectivamente y igual en todos va con el picadura así que ok esto esto es potencialmente interesante una cosa que no me fijé y que me intriga es esto nos dará pero esto nos dará el movimiento solamente en libani no conseguir un libani que conozca la si si no no es como cuando hicieron el de bike bolt que el que los que los chargers podían aprender también el movimiento aquí no es así lástima porque ahora es interesante ver a su adlún también con el movimiento no sé si su adlún como tal lo puede aprender pero está curioso en fin eso va a ser interesante para el iván esto sí que es un movimiento que va a intrigar a muchos de ustedes así que ahí está lo que tengo que decir por ahora qué les ha parecido en los comentarios si les gustó dejen su like suscríbanse para más y nos vemos en el próximo episodio con más y en el community de ahí en vivo bye bye i got nothing more to lose recover your eyes this one's for you they say you have to you